Estamos en el Banco Nación con su gerente Jaime Grajeda. Veníamos a consultarles en este caso cómo se ha trabajado en el transcurso de este fin de semana, que obviamente estuvo abierta al público en la sucursal. Estuvimos abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, tanto sábado como domingo. No hubo gran concurrencia de gente. El día sábado atendimos aproximadamente 30 personas y el domingo 15 a 20 personas. Esa fue toda la gente que ha venido el fin de semana. Es bueno destacar que lo que se cobraron las pensiones no contributivas, número 0 y 1 el sábado, 2 y 3 el domingo, hoy seguimos con las mismas pensiones no contributivas, son 4 y 5 y mañana combinamos con 6, 7, 8 y 9 en terminación del documento. Muchas no tenemos, así que creo que tanto hoy como mañana no va a haber tanta florecia de gente. Sí, quizá a partir del miércoles, quizá se van a juntar con los cobros normales de jubilación. Bueno, vimos también algunas medidas que tomaron, ¿no? Hay unas líneas azules en las veredas, había sillas. ¿Por qué tomaron esas medidas? Más allá, digo, por prevención de contagio, había obviamente mucha gente de avanzada edad. Sí, esas medidas fueron tomadas por el municipio, en las cuales hicieron una cola única para los que ingresaban al cajero, aproximadamente un metro, una persona de otra, y otra distinta para aquellos que ingresaban al banco. Tengo que agradecer a la gente del Sindicato de la Alimentación que vino y el día sábado puso sillas, para que estén más cómodos. Y bueno, yo yo en el municipio ya hice un operativo y trajo sillas hoy temprano, cortó la calle. Y bueno, me han visto que gente casi ya no hay. Además, queríamos consultarles sobre, bueno, este fin de semana, sabemos que, bueno, jueves y viernes santo, tal vez la sucursal en otra ocasión no estaría abierta. En este caso, esta semana, ¿cómo van a trabajar? Vamos a trabajar con horario extendido, lunes, martes y miércoles, de 10 a 17 horas. Y es jueves, todavía no tengo la confirmación, pero estaríamos abiertos también el mismo horario. ¿El viernes igual o ya no? No, el viernes no se habla, exclusivamente el día jueves. Para terminar de comenzar a pagar ya las jubilaciones de ANSES. Bueno, esto había que aclararlo, ¿no? Digo, vuelvo a repetir que los números terminados, ¿en qué números pagan? El día de hoy lunes y mañana martes. Hoy lunes, pensiones contributivas terminadas en 4 y 5, mañana 6, 7, 8 y 9, y a partir del miércoles 8 comenzamos con las jubilaciones con el mismo cronograma que dictó el ANSES, ¿sí? Que arrancamos con el cero el miércoles. Perfecto. Bueno, entonces, por lo pronto se están respetando las medidas que obviamente bajan desde Nación. Sí, sí, por ahora estamos todos con alcohol en gel. El uso de barbijo no está recomendado, así que se le da la opción al empleado si lo quiere utilizar o no. No, no veo que lo use nadie. Y con respecto a los empleados del banco, ¿siguen con menor cantidad? Sí, por ahora y hasta el día 13, hasta el día 12 que se ha tenido la cuarentena, tenemos aproximadamente 10 empleados menos en la sucursal. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por toda esta información. Y bueno, entonces esperemos que el resto de la semana transcurra con tranquilidad como ha sido el fin de semana. Sí, les pido a los clientes nuestros que esta semana es para que pongan jubilados, ¿sí? Y traten en lo posible de usar los canales electrónicos. No, 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 no. El que tiene la posibilidad de usar el canal electrónico que lo utilice, ¿sí? Y que el cliente que sepa comprender que, bueno, estas medidas son para no juntarse justamente con la gente jubilada que tiene más inconveniente y con respecto a el coronavirus. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.